Para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir mi mente a dormir bajo tu influencia. Puedo ver y decir y sentir mi vida a dormir bajo tu influencia. Una parte de mí, una parte de mí dices tú. Te fuiste al carajo. Fuiste muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Y qué placer es apenar. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es tan difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir mi vida a dormir bajo tu influencia. Puedo ver y decir y sentir mi vida a dormir bajo tu influencia. Pa, 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 pa Bueno, buenas noches, somos tangonautas y malabartistas, que el nombre es que me cuesta a mí, ¿eh? Y esto que hemos hecho la influencia de Charlie García, que recomiendo que busquen más tanita de él, que... Y ahora vamos a otro tango, bueno, en tango, lo de antes que era, pájaro hijo, esto que era de Charlie García. El tema, el siempre, el siempre que lo hicimos más tango de lo que sonaba. Primavera de mil veinte años y radicario de mi juventud, un cariño feliz, yo soñaba. Y estoy sola con mi esclavitud, y cuantas veces te dio tu ardecito, y ser el dueño de mi sueño azul. Y ahora solo te falta un cariño, ay, yo no puedo con tu ingratitud. Quisiera amarte menos, no verte más, quisiera, saldame de esta hogar que no puedo resistir. Y es con este cariño, que no me da descanso, sin tiempo no alcanzo y yo lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya es mi vida. Mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito ganarte o perderte. Yo sé que te he querido, más de lo que he podido, quisiera amarte menos, que buscando el orgullo. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Y yo sé bien que entre dos que se quiere, hay el cariño distinto de ser. Que mientras uno queda entera su vida, y el otro solo se deja querer. Y yo lo sé, sin embargo, que no puedo, ay, apartame de mi cariño, que tengo miedo, que nunca termine. Ay, hasta adorarlo con pena de amor, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera, salvarme de esta vez, pero que no puedo resistir. Y es que en este cariño, que no se me da descanso, sin que mi paz no alcanzo y yo lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya es mi vida. Mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito ganarte o perderte. Yo sé que te he querido, más de lo que he podido, quisiera amarte menos, que buscando el orgullo. En vez de amarte menos, te quiero mucho más. En vez de amarte menos, te quiero mucho más. En vez de amarte menos, y es que te quiero mucho más. Esto lo he cantado yo antes por bulería, me dice el barro, espérate, que eso es un barro, que bulería ni bulería. Y la verdad que me costó trabajo otra vez meterlo de donde viene. Las cosas de aquí de Cádiz, o sea, con el carnaval y eso que... Bueno, vamos a Sur, ¿no? Estamos en Cádiz, algo que nos une al paja de mí, que somos del hemisferio sur. Dios. Bueno, esto es Urba, vamos a deditarlo a toda la gente que hay aquí de Argentina y de Uruguay también. Un aplauso para ellos. Y su amigo el pájaro. Muchas gracias a ellos por la música que nos habéis traído. ¡Adiós! ¡Adiós! San Juan y Buedo Antiguo Y todo el cielo Con peña y más allá la inundación Tu melera de noche en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós En la esquina del herrero, farro y pampa Tu casa, tu hereda y el salón Y un perfume de yullo y alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, perdón, de tu eres Sur, una luz de abimacé Ya nunca me verás Como me vi en la recortada En la vidriera y esperándote Ya nunca nombraré y con las estrellas Nuestras marchas sin crellas Por las calles de Pompeya Las calles y las lunas Suburbana y mi amor en tu ventana Todo muerto ya lo sé San Juan y Buedo Antiguo Cielo perdido Con peña y al llegar al terraplé Tu veinte años de blando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Besadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, perdón y después Sur, una luz de abimacé Ya nunca me verás Como me vi en la recortada En la vidriera y esperándote Ya nunca nombraré y con las estrellas Nuestras marchas sin crellas Por las calles de Pompeya Las calles y las lunas Suburbana y mi amor en tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé En la vida Bueno, ahora viene uno que me gusta a mí mucho Que después de leer un periódico que es lo que pegaría ahora, que yo sacaría el periódico que se llama que habla de, toma la mente que está tu hija esto fue escrito en el año 50 más o menos y estábamos peor y el examinito a mi padre, vamos, detenemos que el mundo pues será una porca y allá lo sé en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiabalos y estafanos contentos y amargaos varones y dublés pero que el siglo XX es un despliegue de mano insolente ya no es quien lo niegue bebimos revolcados en un merende y en el mismo lobo toma no sea hoy resulta que es lo mismo ser derecho que es traidor ignorantes, sabios, chorros generosos, etaflor todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no haya plaza o miel no haya plaza o miel calafón los inmorales no han igualado si uno vive en la impostura y otros roban su ambición da lo mismo que sea pura colchonero rey de barco cara duro polizón que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezcla con extraviqui baja el luta y la minión la tacha y nápolis carrera y san martín igual que la vidriera y respetuosa de los cambalaches se mezcló la vida y herida por un sable sin remache de hecho la biblia junto al calefón siglo XX cambalache problemático y fabril el que no llora no mama y el que no van a fugir dale nomás dale que más que allá en el horno chiquillos nos vamos a encontrar no pienses más cerca de a un lado quien aquí puta si naciste honrado si uno vive en que labura noche y día como un güey que el que vive es de los otros que el que mata que el que cura cuando fuera de la ley es de los otros gracias gracias ¡Gracias! Nosotros pasamos en la calle De los sueños rotos donde el sol derrite el hielo de la gente Girando entre esos tontos que condenan a los locos Te perdía entregada la corriente Y tu corazón suicida, no encuentra la salida Y estás cansada de buscar Te quiero aunque creas que no hay nada en que creer Te quiero aunque estés loca de atar Aunque ya no tengas nada que perder No puedo imaginarme la vida si no estás Si alguna vez volvemos a dormir Tal vez no vuelvas a sofrir Tal vez prefieras enterar el tiempo Que vivimos sin soñar Buscamos un consuelo Aunque solo sea un placeado y en silencio Me robaste un quita pena No puedo probar antes Refugio para siempre Solo tengo cuatro rosas y una vela Y mi corazón suicida No encuentra la salida Y estás cansada de buscar Y estás cansada de buscar Te quiero aunque creas que no hay nada en que creer Te quiero aunque estés loca de atar Aunque ya no tengas nada que perder No puedo imaginarme la vida si no estás Si alguna vez volvemos a dormir Tal vez no vuelvas a sufrir Tal vez prefieras enterar el tiempo Ya vivimos sin soñar Ya vivimos sin soñar Qué bonito, ¿eh? Y ahora vamos a dar algo de flor Que es uno de mis favoritos Y con el permiso de todos ustedes Me lo dedico yo a mí misma Perdón, ¿no me lo he dedicado ya a mí? Gracias, ¿eh? ¿Sabe qué año es? ¿Pájaro? ¿O estaba yo en Río, en Río, en Río? No sé, hay muchos argentinos Hay algunos uruguestos ¿Naramos en flor? Voy a mentir y voy a quedar fatal ¿Un 920, por ahí? No, un poco más ¿Un 50, 60? Sí, ¿no? Una monería Ahí está mi tío Marcelo apuntando Muchas gracias, tío, por venir 12.000 kilómetros En Río, en Río, en Río Mi mamá también Vale, Matilde Hoy vinieron todos Mi casera Vino la mamá de Manuel Vamos, están todos Vamos La mamá de los bailarines también Vamos Vamos, que falta un chubichu de aquí ya, ¿eh? Sí, no sé, no sé No sé, no sé Es que aquel río Naranjo en flor Y en esa calle vestido Y calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al fin Andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después ¿Qué importa el despues Toda mi vida es el ayer Que me detiene del pasado? Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pádaro sin luz Que le habrán hecho Mis manos Y que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Hay tanto dolor Dolor de vieja arboleta Hay canción de esquina Como un pedazo de vida Hay naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al fin Andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después ¿Qué importa el despues Toda mi vida es el ayer Que me detiene del pasado? Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado A tu al lado Como un pájaro Sin luz Un tema de amor Bueno aquí tenemos un guitarrista Que se llama pájaro Es que sirve para todos Compone Canta rock Canta ahora mismo Va a cantar conmigo Un aplauso para él ¡Olé! 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 Para ir a buscarte he vestido de rojo mi guitarra He colgado una estrella de su canto en el vértice más amor de su boca Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias comiéndome un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte solte las amarras de mi esperanza Y el potrón de mi corazón salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Y para ir a buscarte he vestido de rojo mi guitarra He colgado una estrella de su canto en el vértice más sonuro de su boca Mis ojos arañan un pedazo de la noche Él está en la cruz de las vigilias comiéndose un pedazo de mi sombra Y para ir a buscarme soltó las amarras de su esperanza Y el potrón de su corazón salvaje Al relámpago de mi sangre que me llama Al relámpago de mi sangre que me llama Mis ojos arañan un pedazo de la noche Él está en la cruz de las vigilias comiéndose un pedazo de mi sombra Y para ir a buscarme soltó las amarras de su esperanza Y el potrón de su corazón salvaje Al relámpago de mi sangre que me llama Al relámpago de mi sangre Y para ir a buscarme soltó las amarras de su esperanza Y el potrón de su esperanza Y el potrón de mi corazón salvaje Al relámpago de mi sangre que me llama 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 A ver si vuelve Así que le vamos a dar un aplauso muy fuerte A ver si le llega Hasta donde está este muchacho Germán Espera la vuelta, Germán Volvemos Y como dijo Gardel Hacemos un tembito Y volvemos después Y yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido reflejo A donde ahora me doy dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor La quieta calle Y donde me doy Ojo tuya es su vida Y tuya es su querer Bajo el burlón mirar Y de las estrellas Y que con indiferencia Hoy me vengo a liar Volver Con la frente marchita A las nieves del tiempo Plantear el cielo Sentir Sentir Y que es un sombra La vida Y que de este año No es nada Y que sobre la mirada Y adelante la sombra Te busca Y te enumbre Hay que vivir Hay que vivir Con el alma Aferrada Y un triste Recuerdo Que hoy lloro Una vez Y tengo miedo Del encuentro Con el pásamo Que aguardo allá Enfrentarse con mi vida Y tengo miedo De las noches